¿Qué es el libro de José Alfredo Gozano? Hola, yo soy Vicente Arrúa, coautor del libro de José Alfredo Gozano, de la colección Mentes Brillantes. José Alfredo Gozano es un descendiente de italianos, de esa tan añorada migración europea que se esperaba aquí en Paraguay, de final del siglo XIX. Gozano se destaca principalmente en el tema de la marina y de la formación de la armada y del arsenal de guerra. Su principal labor, podríamos decir, presumiendo, es que fue el padre de las cañoneras Paraguay y Humaitá. Gozano inicia sus estudios universitarios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Empieza en el siglo XIX y culmina en 1925. Su trabajo de tesis se basó sobre los botes aviones, como le llamaban en ese entonces, Flying Boat, como estaba en su título de tesis, desde la perspectiva del ingeniero naval. A su vuelta a Paraguay en el año 25, se enfrenta a una situación complicada por el tema de la inminente guerra con Bolivia y bajo el gobierno de Eligio Ayala es nuevamente enviado a Europa, en este caso para poder seguir muy de cerca con la construcción de los buques de las cañoneras Paraguay y Humaitá. En ese tiempo, era fundamental ganar, digamos, de vuelta a hablar de redundancia, el tema del tiempo por el hecho de que la construcción iba a tardar más o menos dos años y eso era muy peligroso por el tema que la guerra era ya prácticamente inevitable. Finalmente, los buques llegan en el año 31, en mayo, y se van a generar diversos tipos de expectativas. Por un lado, la expectativa positiva, digamos, de los medios de prensa que van a ver a los buques como la salvación del ejército paraguayo y, por otro lado, los críticos al gobierno de Bullari que ven un gasto excesivo en la construcción de esos buques. Pero, de todas maneras, el aporte principal, pienso yo, de Bozano es la construcción de estos buques y también el desarrollo del arsenal de guerra, que para la guerra del Chaco fue algo fundamental para lograr la victoria. Ante la situación de por qué fue Bozano la persona indicada para desarrollar o para formarse, podemos decir que había ciertos antecedentes. Primero, formaba parte de una familia que se dedicaba a la construcción de barcos. O sea, la familia Bozano, desde el abuelo, que es el que llega aquí a Paraguay, ya se dedicaban a establecer, se dedicaban al negocio de la construcción de barcos y, por lo tanto, tenía una gran experiencia en ese tema. Segundo, por qué el gobierno decide enviarlo a él a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él había iniciado la carrera de Derecho, la dejó al segundo año y empezó a estudiar matemática y cálculo infinitesimal. Por lo tanto, él tenía una relación muy estrecha con el tema de la ingeniería. Ya en sus primeros pasos, en el antiguo arsenal, él ya tenía ciertos diseños de algunos buques. Por lo tanto, ya muchos de sus superiores iban viendo en qué se destacaba. Por lo tanto, deciden enviarlo a él a estudiar a los Estados Unidos. Por eso es que se deciden en enviarlo a él porque él ya tenía ciertos antecedentes en el tema de trabajar en lo que es la construcción de buques y también, por supuesto, se destacaba mucho por su inteligencia. José Alfredo Gozano Baglieto fue una mente brillante, principalmente durante la Guerra del Chaco, aunque también tuvo mucha trascendencia en tiempos de paz. José Alfredo inició su formación académica en el Colegio Monseñor Lazaña. Su secundaria la realizó en el Colegio Nacional de la Capital, como es la mayoría de los jóvenes de la época, que luego fueron personajes importantes en la historia del país. Al volver de su formación en los Estados Unidos, inmediatamente le nombraron director del arsenal de guerra y marina y automáticamente se puso a trabajar en la conformación de todo lo relacionado a la preparación para la guerra del Chaco. La brillantez de José Alfredo radica, además de sus conocimientos matemáticos, su disciplina, en su capacidad de trabajar con los obreros del arsenal, de relacionarse con esa gente con la que ya con anterioridad se había relacionado, puesto que era parte de... puesto que su familia también fue parte de ese mundo naviero de Asunción de aquel entonces. ¡Gracias!